Hablando de agresiones, ¿qué pasó con el Junior, con Julio César Chávez Junior? ¿Volvió a hablar del papá? Fíjate, Gus, que fue muy raro, porque ayer que estaba revisando las redes sociales, me apareció precisamente este video, incluso le dije a Luz, oye, chécame qué fecha tiene, porque como que no coincide con lo que había compartido Julio César Chávez, su padre, ¿no? Él compartió que ya estaban muy bien, incluso subió hace unos días una foto donde estaba compartiendo con su hijo, y eso nos hacía pensar que la cuestión ya estaba, pues estaba bien entre ellos, pero ahora Julio César Junior, ¿no? De nueva cuenta, sube unas historias donde nos llamó muchísimo la atención porque se nota que está enojado, porque está echando la culpa de que le quieren robar dinero, aparte dice que tiene en su cuenta 10, 20 millones de pesos, que no se los quieren dar, culpando a su papá, culpando a su expareja y madre de sus hijos, incluso dice que lo quieren volver a encerrar para robarle todo el dinero que él se ha ganado, dice a base de fregadazos, dice, por eso estoy loco, por tantos golpes que me han dado, pero por eso tengo mi dinero, pero vamos a ver de qué manera lo dijo. En una cuenta de banco dejé, pues no me gusta presumir el dinero, pero dejé más de 10 millones de pesos en la cuenta, ¿verdad? Y ahora que salgo a mi cuenta, dicen que no me la quieren dar, no me la han dado, después de estar un año o dos meses, y ese es el problema, porque dicen que me porto mal, o sea, quieren, habla muy mal de la persona, que aparte de que te recuperes, lo que quieras es tener tu dinero, o sea, el dinero es de quien lo trabaja, me explico, yo lo trabajé, me corresponde, entonces es una desgracia que exista gente de esa manera. Todo lo presumido, dice, ay, 300 mil dólares, 400 mil dólares, ay, sí, que, 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 que no mames, para todo eso es un chingo dinero y más para los que le, para que los chingan, para que, para que los chingan, para el que hace, trabaja la merga, en lo que sea, ya sea boxeador, ya sea malandrini, ya sea chinga, chinga para todos lados, haciendo las cosas bien, este, ya sea un, un arquitecto, que hagan las cosas, un, este, un, pues de todo, de todo, pues, pero que lo hagan bien hecho, pues, hacerlo bien, los quiero más que mi vida, mis hijos. Y así está la cosa, es que la gente bien traga, también, también en Estados Unidos. Voy a investigar, ¿dónde teníamos los cheques, cuando yo estaba encerrado, que no pude ver los firmados encerrados? Estoy seguro que fue una negligencia de algún güey que se corrompió, estoy seguro, y lo voy a agarrar. Esa manera no se hace. Ay, y me, y me, y me dicen a mí, pues, que, ¿por qué? Porque pedí mis cosas. Que ya le regué. También, güey, también, güey, pues, he pedido mis cosas. Entonces, ¿me metieron para robarme o qué? Me metieron para que me aliviara. Y parte de la recuperación, el que sabe de recuperaciones, al adicto, a la persona que entra a un lugar, es tenerle las cuentas claras cuando salga, porque es lo que más le pesa al que está en una depresión o algo. Si no te son sinceros, si no te dicen la verdad, si hacen pendejos, no ocupas investigarle mucho. Así de pelado. No le das todo, porque te lo digo por experiencia. No le das todo, así estás a perder. ¿Por qué creen? Que mi papá le da la razón. Y me averiguaba mucho. A la persona. Porque no le interesa, no le interesa. Su ego es apoyar, pues, como todo macho o macho a una mujer, pues. Si en lugar de apoyarme a mí, que toda la vida lo apoyé, le creen más a alguien que le dice de un día para otro, pero, ay, es que, no manches, o sea, está mal. Se vive la enfermedad. Hoy estuve con mi hermano Mar, un ratito, a mi hermano Cristina no lo he visto casi, pero lo di bien descuidado. Le dije, oye, no mames, ustedes, ¿por qué no tienen dinero? Mi papá no los metió a rebelitar, le dije, porque están bien jodidos, wey. Y también a mi otro hermano, a todos. Les escuché hablar en la tele, y dije, no, mames, estos ratos. Le falta un baño de humor, ¿qué creen? Es que me la pago.